Muy buenas noches a todas. Estamos aquí de nuevo en esta charla con un invitado muy especial, que es el padre Joseph Alexander de la India, que ha atendido de muy buena manera nuestra invitación de tenerlo aquí con nosotros para que con su presencia nos bendiga y pues que al final también nos dé su bendición y que podamos platicar un poco con él, compartir un poco con él y tendremos la oportunidad de preguntarle lo que decíamos, especialmente pues de su último proyecto para el señor de la construcción de la iglesia en su parroquia, ex parroquia, Aburkate en la India. Entonces, Father Joseph, can you give us please your opening prayer? Yes, of course, yeah. Good evening to everybody. I am Father Joseph Alexander from India. You are most welcome for this meeting. I sincerely, I welcome all of you. The name of Jesus and Mother Mary. I am very happy to be with you today, to this evening. Thank you very much for inviting me for this meeting. So, now I shall start with opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let us pray. Heavenly Father, bless us. Bendícenos. Through your Son, Jesus Christ. A través de nuestro Señor Jesucristo. To participate in the meeting. Para participar en esta reunión. Be with us. Que todo lo que discutamos aquí o hablemos aquí en la reunión. Que tu palabra sea cumplida. Que tu palabra sea cumplida. Que cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre. Que cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre. I'll be with you yes dear Jesus you are always with us to bless us to guide us to protect us from everything we love you Jesus we adore you Jesus we praise you Jesus we thank you Jesus for having given us these wonderful spiritual mothers to serve you to spread your gospel throughout the world give us give us give all the spiritual mothers the good help wisdom understanding joy courage strength and send forth your Holy Spirit upon them yes my dear Jesus we offer you ourselves fully to you to help us to understand you more and more and especially those who are conducting this meeting Monica Maria Monica bless her and those who are participating in this meeting bless them thank you so we make this prayer through Christ our Lord amen en el nombre de Cristo Jesús amen thank you thank you welcome muchas gracias padre thank you very much vamos a empezar el tema de hoy que me emociona mucho compartirles y es como orar con María escuchando a Jesús la lección divina si alguna de ustedes bueno ya sé que estamos grabando entonces no me pueden contestar y les encargo mucho tener su su micrófono en silencio pero vamos a ver lo que es orar en María y para eso tenemos que entrar en ella cierto entonces para conocer cómo oraba ella entramos en su corazón y cada vez que entramos en ella nos impregnamos de sus mismos sentimientos hacia Jesús entonces vamos a ver cómo quién es la palabra aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros nos dice Juan 1 14 cierto entonces él es el verbo eterno que tomó carne se encarnó en María y vino a nosotros para redimirnos y vino para proclamarnos la buena nueva su evangelio y restaurar nuestra relación con el Padre entonces escuchar la palabra es escuchar a Jesús cierto y vamos a ver cómo María fue la primera que escuchó la palabra ella encarnó a Jesús en su corazón escuchando a Dios antes incluso de que se le apareciera el ángel por eso fíjense muchos dibujos que de la de la anunciación vienen a María como con un libro como si estuviera leyendo las escrituras es por eso que ella por medio del Espíritu Santo podía tener una relación de oración con el Padre y entonces eso le da a ella el poder de decir y confiar en la palabra del ángel que dijo hágase en mí según tu palabra la palabra del ángel era la palabra de Dios hoy les encargo si apagan sus micrófonos por favor que ahorita no puedo yo hacerlo gracias y entonces María recibió a Jesús primero en su palabra y luego lo recibió encarnado en ella efectivamente entonces en este momento imagínense que estamos dentro de María para tomar su mismo corazón y vamos a ver cómo ella nos dice el Evangelio también cuando se acuerdan que estaba Jesús se quedó en el templo platicando con con los doctores de la ley y de repente se da cuenta María de que ya no está Jesús y se regresan y entonces Jesús le dice ¿por qué estaban preocupados? ¿qué no sabían que tenía que encargarme de las cosas de mi padre? y entonces ella como que dice la palabra como que no entendieron muy bien lo que les quiso decir Jesús pero ella decía su madre guardaba todas estas cosas en su corazón ¿qué significa que las guardaba? que las ponderaba las rumiaba le daba vueltas para saber ¿qué habrá querido decir mi hijo con estas palabras? ¿cierto? entonces eso significa guardar estas cosas en su corazón y esto es un ejemplo que debemos de tomar de María porque así nosotros vamos a ir ponderando la palabra de Dios entonces vamos a este vamos a ver cómo María es la que nos dice también que hagamos lo que Jesús nos diga ¿se acuerdan de ese episodio donde están en las bodas de Cana? apenas Jesús estaba empezando a su vida pública ¿cierto? estaba trayendo a sus discípulos y entonces se trajo unos cuantos discípulos ahí a a unas bodas y María estaba pues muy atenta a las necesidades y entonces a través de María sale el Espíritu Santo que era su esposo y le manifiesta a Jesús la voluntad del Padre y la voluntad del Padre ¿cuál era? que ya empezara su vida pública y entonces le dice hijo no tienen vino entonces de hecho son de las este son de las palabras de las pocas palabras que hay en la Biblia de los consejos de María ¿cierto? hagan lo que les diga y me encanta esta foto porque te está diciendo haz lo que Jesús te diga y ¿dónde te lo va a decir Jesús? pues en su palabra ahí está todo y luego pues a través del Espíritu Santo que te va a dar a entender qué te está queriendo decir Jesús entonces vamos con la siguiente que incluso el Padre también nos está dando una gran petición recomendación y orden ¿se acuerdan que estaba Jesús en la transfiguración? y entonces se oyó una voz de lo alto la voz del Padre que escucharon ahí Pedro, Santiago y Juan este es mi Hijo Amado ¿y cuál es esa orden? escúchenlo ¿ven cómo el Padre también nos está diciendo? entonces María nos dice hagan lo que les diga y para saber qué nos dice pues hay que escucharlo y luego el Padre también nos dice escúchenlo yo muchas veces que estoy rezando este misterio del Rosario ¿no? de la transfiguración le digo al Padre dame ábreme los oídos para realmente escuchar a este Hijo Amado ¿sí? y luego vamos con Jesús que nos dice ¿se acuerdan de ese episodio donde estaba Jesús lleno de gente y luego le dicen ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan y entonces Jesús aprovecha la oportunidad porque él estaba formando sus seguidores ¿no? sus discípulos y dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra y la cumplen entonces aquí nos está diciendo cuál es una de las características más importantes para hacer con María Madres de Jesús ¿sí? escuchar la palabra pero no solo escucharla sino cumplirla ¿cierto? entonces son dos actividades escuchar y luego llevarla al corazón para que encarne en nosotros esta palabra de Jesús y luego poderla llevar con la voluntad y la inteligencia a la acción y luego hay otro episodio que me encanta también estaba Jesús ahí con la gente y una señora que estaba muy emocionada viendo a Jesús y seguramente tenía un instinto materno muy desarrollado esta señora porque le dijo a Jesús dichosos los pechos que te amamantaron y el seno que te llevó ¿verdad? o sea tu mamá de estar súper orgullosa y le dice Jesús sí o hay que estar muy dichosa ¿no? y le dice Jesús más dichosa porque escucha mi palabra y la pone en práctica ¿sí? entonces y dice más dichosos todos ustedes serán si escuchan mi palabra y lo ponen en práctica ¿se fijan cómo Jesús vuelve a recomendarnos lo mismo? y entonces ¿qué va a pasar? cuando nosotros queramos orar tenemos que entrar a nuestra habitación dice Jesús cuando quieras orar entra en tu cuarto ¿cuál cuarto? pues adentro de mí ¿sí? ahí donde me habita la trinidad y entrar en el cuarto también es la parte simbólica de cierra la puerta y que nadie te distraiga para que puedas escuchar al padre y dice ora a tu padre ¿sí? porque Jesús vino a enseñarnos a tener esa relación con Abba papito ellos no sabían que Dios padre o que Dios era un papá bondadoso todo ternura y lleno de misericordia no lo sabían pero Jesús vino a reflejar esa imagen de Dios padre entonces Él nos da esta recomendación cuando quieras orar entra en tu cuarto y ora al padre y además invocar al Espíritu Santo cuando queramos orar y me encanta esta parte de Romanos 8 26-27 porque dice y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿no? ¿cuántas veces hemos sentido como que no podemos escuchar a Dios? y dice porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos y fíjense aquí conforme a la voluntad de Dios entonces siempre invocar al Espíritu Santo para que Él interprete lo que hay dentro de nuestro corazón que queremos expresarle al Padre y poder llevar estar nosotros tranquilas en que lo que sea que traigamos en el corazón el Padre lo escucha y no necesitamos elaborar oraciones muy famosas o muy estructuradas o esas oraciones que ya les reveló Jesús a algunos santos no tiene que ser con esa estructura para tener una relación con el Padre necesitamos que el Espíritu nos lleve a Él y poder hablar de corazón a corazón en las sencillas eso es la oración y eso es lo que tenemos que hacer nosotras como madres las oraciones que ya están escritas nada más nos sirven de ejemplo para que nosotros elaboremos nuestra propia oración inspiradas por el Espíritu Santo porque eso es lo más auténtico y luego pues también tenemos a Jesús que nos explica las escrituras ¿cierto? ¿se acuerdan cuando estaban los peregrinos rumbo a Emmaus después de que Jesús había muerto y entonces Jesús se pone a explicar las escrituras cómo tenía que cumplirse todas las promesas hasta llegar a Jesús ¿no? y que dicen los discípulos y sentíamos que ardía nuestro corazón entonces cuando nos sentamos a orar y le pedimos a Jesús mismo que tenemos nuestra Biblia bueno aquí tengo la mía y le decimos Jesús explícanos las escrituras ¿cierto? entonces ya estamos en conexión fíjense con la Trinidad entramos en nuestro cuarto adentro oramos a nuestro Padre ¿cierto? pero le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio para que Él nos traduzca y luego que nos diga cómo pedir ¿no? porque tenemos que pedir la presencia del Padre su gracia no nada más cosas materiales sino tenemos que pedir el poderlo escuchar el poder entender qué nos está queriendo decir ¿no? y entonces Jesús nos explica las escrituras y esta parte de nuestro corazón es una señal de que nos está hablando a nosotros ¿ok? porque toca las fibras de nuestro corazón y luego así como Jesús nos explica las escrituras ahí hay una escritura que en la en la parte de la escritura la parábola de la semilla que habla específicamente acerca de la palabra ajá como es una semillita y esta semilla tiene que entrar profundamente dentro de una tierra buena que es nuestro corazón y esa es ese permitir que penetre es la rumia ¿sí? no sé si entienda la palabra rumia pero bueno es como masticar la palabra hasta sacarle todo el jugo y entonces fíjense como Jesús nos nos explica las escrituras y primero dijo la parábola y luego se juntó con sus apóstoles y les dijo miren la semilla es la palabra de Dios y los del borde del camino las semillas que caen al borde del camino son los que han oído y después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra porque el diablo no quiere que crean ¿verdad? no sea que crean y se salven fíjense porque se lleva el diablo la palabra ¿ok? y luego los del terreno pedregoso son los que al oír la palabra la reciben con alegría ay que bonita estuvo la lectura de hoy ¿verdad? sí qué bonita pero como no tiene raíz creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba desisten sí me acuerdo de un sacerdote que decía que en la prueba teníamos que acordarnos que Jesús ya había vencido teníamos que acordarnos de la palabra Jesús ya venció y eso es lo que nos da fortaleza pero se nos olvida ¿por qué? porque nunca la rumiamos nunca la encarnamos en nuestro ser esa palabra esa promesa de Jesús y los lo que cayó entre los abrojos son lo que los que han oído pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones la riqueza los placeres de la vida y no llegan a madurez y eso es como cuando vas a un retiro y dices tú muy hermoso sí aquí Jesús me dijo esto pero luego sales y ya se te olvida o las preocupaciones tienden mucho a bloquear también nuestra manera de pensar y ahí es como también una prueba ¿no? de si te apegas o no te apegas a la palabra y pero dice Jesús los que caen en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia entonces aquí Jesús nos está invitando a que nuestro corazón sea esa tierra buena donde cae la semilla de la palabra ¿cierto? y cada vez que leemos la palabra de Dios ya sea en la misa diaria o en nuestra oración personal que abrimos la Biblia ahí es donde nosotros vamos a rumiar la palabra la vamos a ponderar la vamos a guardar en nuestro corazón como lo hacía María y y dice ahí con un corazón bueno y recto ¿por qué bueno y recto? porque también el conocer la palabra de Dios nos va configurando nuestra inteligencia a como pensaba Jesús ¿se acuerdan un episodio bien fuerte donde Jesús le dice a Pedro apártate de mí Satanás porque tú no piensas como Dios piensa ¿sí? o sea que Pedro sin saber estaba queriendo convencer a Jesús de que no hiciera la voluntad del Padre y por eso le dice apártate de mí entonces tenemos que tener una inteligencia bien formada para saber interpretar lo que Jesús me quiere decir a mí en la Biblia ¿cierto? y bueno y entonces dar fruto con perseverancia dar fruto es que nosotros vamos a obrar pensar y sentir conforme a la palabra de Dios ¿ok? entonces por ejemplo está esa palabra que dice hace a los demás trata a los demás como quiera ser tratado ándale ándale el otro me gritoneó y yo como lo voy a tratar lo voy a gritonear también o lo voy a tratar como a mí me hubiera gustado ser tratado ¿sí? o la palabra me dice vas a perdonar 70 veces 7 ¿ok? entonces vamos a dar fruto con nuestras obras con perseverancia no nada más unos cuantos meses unos cuantos años sino perseverar ok entonces aquí les vengo a presentar la lección divina ¿qué es la lección divina? es una manera de orar con los textos bíblicos sabemos que Jesús está en la Biblia y es muy buena práctica para poderlo tomar en cuenta desde un principio cuando tomamos nuestra Biblia si le podemos dar un beso mejor porque así ya sabemos que lo que ahí diga me lo está diciendo Jesús y yo les vengo proponiendo este método de lección divina pero yo sé que hay varios métodos yo les voy a mostrar ahorita el monástico ¿por qué el monástico? porque es el que nos lleva a la mayor intimidad con Jesús la diferencia entre el monástico y otro hay otros tipos es que aquí nos concentramos en qué me quiere decir a mí el Señor no qué le quiere decir al mundo qué le quiere decir a mi familia qué le quiere decir a mi comunidad qué querría decirle Dios a la gente no qué me está queriendo decir a mí y es aquí donde entramos en intimidad con el Señor entonces aquí está este esquema de cinco pasos que les voy a ir mostrando ahorita cómo irla haciendo como si fuera ahorita como un taller ¿cierto? entonces fíjense ¿por qué son cinco? son cuatro lecturas pero son cinco pasos ¿por qué cuatro lecturas? porque se acuerdan de la parábola de la semilla ¿sí? y conforme lo vamos leyendo vamos haciendo que la semilla vaya penetrando más en nuestro corazón o en nuestra inteligencia y y es la única manera como va a quedar encarnada con la este con la lectura repetida con la repetición a mí me gusta la palabra rumia no sé si lo conozcan esa palabra en todos los países de donde nos escuchan pero bueno entonces fíjense el paso número uno es conocer el texto y leer con atención como como o sea tomando en cuenta Jesús y lo primero que vamos a hacer es notar un movimiento del corazón ¿ok? entonces vamos vamos a hacerlo justo en este momento les estoy presentando el texto de la misa de la fiesta de la asunción de María porque justamente estamos en vísperas de celebrar esta gran fiesta ¿no? y qué maravilloso que nos tocará esto porque queremos orar con María entonces entramos en María le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio ¿verdad? y y vamos a leer entonces paso número uno leer con atención y ver en qué momento nos salta el corazón ¿ok? cuando ustedes tengan en su Biblia pueden subrayar ¿ok? lo que les llame la atención pues aquí yo les presento este texto en cuanto a Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor y María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación esta es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús si se fijan la acorté porque para esta charla pues sería este es un texto más largo pero entonces a ver en qué momento aquí ya conocí el texto ¿verdad? y en qué momento me saltó el corazón por ejemplo a mí me saltó el corazón en la palabra dichosa que has creído pero yo este texto ya lo he hecho muchas veces y aquí yo les quiero advertir una cosa nunca podemos decir ya me lo sé este texto tampoco podemos decir sí una vez oré con él y el Señor me dijo que fuera humilde no porque ha mirado la humildad de su esclava me dijo que fuera humilde no la palabra de Dios es siempre viva y siempre nos va a decir algo diferente entonces por favor no vayamos a caer en la tentación de decir ese texto ya me lo sé ese texto ya me dijo el Señor algo siempre va a haber algo nuevo según la pedagogía que Jesús tenga con nosotros del tema que está formando nuestro corazón entonces vamos con la segunda lectura y entonces aquí el segundo el segundo tema es meditar o sea la segunda lectura es meditar qué me dice a mí ok y en cuanto vamos a a leerlo otra vez ay no me deja ver esto en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi cena dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación entonces miren si estuviéramos rezando así como nosotras solas podríamos como regresar a leer pero la palabra meditar es qué me dice a mí aquí me está diciendo el Señor que si me resaltó el corazón con la palabra dichosa porque has creído entonces qué me estará queriendo decir me está diciendo cree que estoy haciendo mi obra en ti a mí me lo diría pero por ejemplo en otra ocasión me dijo el Señor cree que el Espíritu Santo te va a revelar lo que tengas que saber ok en otra ocasión a mí me dijo el Señor que confiara que Jesús que Él era poderoso y podía hacer cosas grandes en mí ok entonces si se fijan en cada momento me ha dicho cosas diferentes ¿qué te dijo a ti ahora? ojalá ya lo sepas sino en otro momento te puedes quedar como esperando que el Señor te lo diga ahora vamos a una siguiente lectura y quizás ahí te lo diga pero esta lectura es el paso número 3 que es la oración ¿qué le respondo yo al Señor? ok vamos a leer en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor entonces María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclavo desde ahora me felicitarán todas las naciones las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ok entonces aquí la oración este es lo mero bueno yo le voy a contestar a Jesús al Padre con su misma palabra y fíjense como María eso hacía y les voy a compartir como María el Magnífica lo construyó de haber estado orando con los salmos y se fijan aquí por ejemplo el primer el Salmo 32 del 1 124 ok como se parece entonces aclamar justos al Señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al Señor con la cítara tocada en su honor el arpa de 10 cuerdas que la palabra del Señor es sincera y luego en el Salmo 135 dice dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia entonces si se fijan como María construyó el Magnificat con la misma palabra de Dios así nosotros podemos contestarle al Señor con su misma palabra ok entonces yo como haría ahorita una oración yo le diría le diría gracias gracias Jesús por esas palabras que tú me has dicho y que me pides que siga creyendo y que siga creyendo en las promesas que me has dado y que serán cumplidas yo te doy mi fiat y te digo creo Señor creo que tú lo harás porque tú eres grande eres poderoso y no te fijas en mi miseria sino eres misericordioso y a ti María te quiero pedir que me des tu santo espíritu que eres esposa de María para que yo pueda seguir creyendo y quiero creer en ti en tu corazón si se fijan hice una oración y tomé como partes de la misma palabra para contestarle al Señor ok a veces podemos decir ay Señor que me estás pidiendo ay que sea humilde ¿verdad? bueno dame lo que me pides Señor dame tu misericordia para que yo pueda comprender en que estoy siendo soberbia y que pueda obtener humildad y luego le diría María ayúdame a ser humilde como tú compárteme esta virtud que tú tienes recuérdame cuando estoy siendo soberbia cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios ven tú en mi auxilio María o sea son diferentes oraciones según lo que él me está diciendo a mí bueno entonces ahora vamos con la cuarta lectura que es la contemplación y aquí yo les diría elegir una palabra para rumiar y repetirla suavemente en silencio y porque después de esta lectura nos quedamos en silencio repitiendo esa palabra que elegimos claro ahorita es muy poquito tiempo pero nada más es para la muestra pero que esta misma palabra la vamos a rumiar toda la semana porque la sugerencia que se hace es que hagamos lección divina del evangelio del domingo y la estemos rumiando toda la semana pero también puedes hacer lección divina del evangelio del día y rumiarlo todo el día ok o cuando depende del tema que el señor quiera tratar con nosotros entonces vamos por la cuarta lectura que sería en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre entonces Isabel quedó llena del espíritu santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme? apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del señor María dijo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación yo elegiría por ejemplo la palabra has creído y me quedaría en silencio y diría has creído he creído creo y me quedaría creo creo y al estar así en silencio con esta palabra repitiéndola despacio la estoy encarnando en mí esta palabra que significa todo lo que el señor me quiere decir quizás podría ser dos palabritas llena del espíritu santo por ejemplo llena del espíritu santo y a lo mejor diría lléname espíritu santo lléname espíritu santo lléname 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 bueno ahora vamos con el paso número 5 esta aquí ya no es de lectura aquí es de hacer un compromiso para cumplir la palabra lo que me pide el señor a mí que me está pidiendo el señor porque para cumplirla dice dice jesús dichosa porque escucha la palabra y la cumplen cierto que tengo que hacer yo para cumplir lo que aquí me dijo el señor que me dijo el señor cree entonces que tengo que hacer yo para cumplirla entonces yo diría bueno voy a estar muy atenta a que todo lo que me pase durante la semana voy a creer que me viene de dios eso yo diría por ejemplo entonces otra si fuera si me hubiera dicho otra cosa si me hubiera dicho este que llena del espíritu santo yo mi compromiso sería señor todos los días esta semana me voy a enfocar en pedirle al espíritu santo que me llene y que me ilumine pero si estuviéramos hablando de otra lectura como por ejemplo esta que escuchamos hace poquito la de perdonar setenta veces siete y entonces aquí a lo mejor el señor me dijo a ver a quien tienes que perdonar verdad quizás ahí tengas alguien en tu casa que no has perdonado son cosas que híjole tengo que hacer un compromiso que cuesta un poquito más cierto pero si yo quiero encarnar la palabra de dios y cumplirla me tengo que comprometer con él a cumplirla cierto entonces le diría al señor bueno me comprometo a perdonar este esta situación ¿no? que me cuesta claro la oración de la lección nos llevaría a decirle señor yo sé que me estás pidiendo que perdone pero dame la fuerza ayúdame a procesar todo lo que me hizo dijo esta persona que me dolió verdad ayúdame a sanar mi corazón a ver que cómo puedo remediar esto verdad cómo podemos mejorar la relación y ahí el señor pues nos estaría dando ciertas luces verdad porque entonces aquí tuvimos hoy un evangelio que es más como del espíritu pero hay todos los evangelios nos dice el señor que está esperando de nosotros que quiere que hagamos cierto entonces fíjense me encanta este texto de Juan 8 28 29 ya está Jesús en las últimas y tiene mucha este pues muchas críticas de parte de 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 la gente ¿no? y les dice ¿saben una cosa? yo solo digo lo que mi padre me ha enseñado él no me deja nunca solo porque yo hago siempre lo que le agrada a él me encanta ¿saben? porque yo me imagino a Jesús y muchas veces cuando hago mi oración este yo imagino a Jesús orando las noches que era cuando él se iba a su cuarto ¿no? se metía en sí mismo y oraba al padre y ahí él tenía un diálogo con con papá Dios y papá Dios le iba diciendo se iban poniendo ellos de acuerdo de qué él iba a predicar qué milagros iba a hacer cómo iba a qué lugares iba a ir ¿no? entonces el por ese dice yo solo digo lo que mi padre me ha enseñado él lo tuvo que haber escuchado ¿cierto? y podemos entrar en Jesús y decirle Jesús quiero fundir mi mente con la tuya para entender al padre quiero fundir mis oídos con los tuyos para escuchar al padre mi corazón para amar al padre y poder escucharlo y que me enseñe mi padre y luego hacer siempre lo que a él le agrada en otro en otro lugar dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del padre ¿cierto? es como que hacer la voluntad del padre es a lo que él vino en la tierra ¿no? que era ¿cuál era la voluntad del padre? redimirnos ¿sí? y abrernos el reino entonces esto mismo María hacía él ustedes se pueden imaginar María y Jesús antes de la de que él tuviera su vida pública todo lo que Jesús le decía el padre lo platicaba con María ¿no? y el padre nuestro que nos enseñó Jesús seguro María ya lo sabía porque esos hagan de cuenta que en el padre nuestro están las cosas más importantes que había que tratar con Dios en oración entonces yo me imagino ellos teniendo una charla madre-hijo María y Jesús como guardando en su corazón todo lo que el padre quería enseñar en el evangelio en la buena nueva que traía Jesús de su reino y entonces ser madre espiritual es imitar a María que oraba como Jesús y en Jesús que escuchaba a Jesús primero cuando él estaba en su en su vida este oculta ¿no? y después en su vida pública María lo iba siguiendo yo me imagino que este bueno esa es mi imaginación ¿verdad? que María a todo lo que Jesús decía decía fiat ¿no? sí es cierto o sea eso es eso es eso es por eso María dice en las bodas de Cana haga lo que él les diga lo que les diga esa es la voluntad del padre ¿cierto? entonces nosotras como madres espirituales para saber cómo orar entramos en María y entonces oramos por nuestros hijos espirituales así con su mismo espíritu y también podemos utilizar la palabra de Dios para orar por nuestros hijos espirituales entonces ¿cómo sería eso? podríamos decirles a ver si a mí Jesús me dijo en esta palabra dichosa por haber creído quiero que sigas creyendo quiero que crezca tu fe yo le diría después de de tener yo mi mi encuentro con él le diría y también te lo pido señor para los sacerdotes es decir que ellos crean en ti que crean en tu palabra que sean dichosos de creer y que contagien esa dicha a todo tu pueblo ¿cierto? entonces cada palabra es para nosotros un motivo de pedir y alcanzar gracias para los sacerdotes podríamos pedir que queden llenos del Espíritu Santo señor invádelos también a ellos que tengan el don profético que le diste Isabel o señor que todos te den honor y gloria como lo hizo María con el magnífico que te alaben de esta manera y que todos sean contagiados con esta alabanza ok entonces bueno esa es la manera como vamos a orar y nada más quiero recalcar que entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz no hay mejor manera de hablarle al Señor que con sus palabras que brotan de nuestro corazón y ir soltando las formulitas de oraciones que sirven ¿por qué? porque le sirvieron a un santo o alguna persona pero no tienen que ser textuales sino que cuando estamos leyendo una oración tomamos una frase que toca nuestro corazón y de ahí oramos al Padre ¿sí? entonces bueno pues hasta aquí es esta charla y le voy a pedir I'm gonna ask Father Joseph a ver si nos está escuchando que nos ayude a hacer bueno la oración la bendición final y voy a terminando la bendición dejo de grabar y luego ya vamos a poder tener un momento de de compartir ¿ok? entonces Father Joseph would you say the blessing please let's see where is he are you there yes yes ah there thank you yeah Father Joseph can you give us the final prayer now please yes of course of course let us pray vamos a orar Heavenly Father Padre Celestial you all called to participate in this meeting wonderful meeting para participar en esta reunión en esta hermosa reunión you have given us this opportunity to hear the word of God through your son Jesus Christ and through Martha Mary we are very happy to hear from our preacher and all the participants whatever we heard in this meeting let us put into the practice in our day-to-day life our Lord Jesus Christ bless all the participants and also our dear Monica who and all everybody who are in charge of this meeting bless them abundantly give them necessary graces and their family we ask this through Christ our Lord Amen May Almighty God bless you all Father Son and the Holy Spirit Amen Secondly my special thanks to all the spiritual mothers who are prayed for me during my construction of my new church in Aburkate Parish so I am las que rezaron por la construcción de la iglesia en su parroquia anterior en Aburkate Aburkate India my sincere thanks to all the spiritual mothers who prayed for me to complete and constate my church and all the spiritual mothers who are supporting me to help me by supporting through the financial support I will be very grateful to you I am praying for you all the spiritual mothers may God bless you and give you the good help thank you very very much gracias muchas gracias gracias